Vamos a continuar con esa canción Hace tanto tiempo que te vi ayer Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi pa' vivir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no los quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos un verbo la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por mí Por mí De mí De mí ¿De quién? De mí Quiero escuchar un grito ranchero En la vida siempre suele suceder Y a los que queremos Y a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no nos quieren Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá no nos quieren Tú quizá no nos quieren ver Y a los que queremos no nos quieren Y a los que queremos no nos quieren Mientras yo no nos quiso Ya no canso el amor Y no puedes explicar Ni te acuerdas de mí Gracias